Muy bien, y nos vamos a dedicar a este programa básicamente a tratar todo esto de que son compromisos sociales estudiantiles, los proyectos de extensión que son los que comprometen a las facultades con la sociedad, en beneficio por supuesto de lo que se necesita socialmente. En este caso vamos a hablar de un proyecto que es de extensión, pero que también es de este compromiso social estudiantil y que fue llevado a cabo por estudiantes y docentes de odontología. Básicamente los docentes son los que organizan el trabajo comunitario que se va a realizar y luego son acompañados por los estudiantes. En este caso se llama Todos Somos Necesarios Continuando. Hay estudiantes de odontología y de todas las otras carreras que se dictan allí en esa facultad y que han ido a trabajar con una ONG en Traslasierra. Allí se brinda salud clínicas, también el tema de la atención odontológica y llevan donaciones. Todo esto, vamos a ir viendo de a poquito qué le parece en esta nota con los docentes. Soy directora del proyecto de extensión Todos Somos Necesarios, que es continuación del proyecto que se inició en el año 2017. Entonces estamos continuando a partir del 2019 también con las actividades sumadas a una organización no gubernamental, voluntaria, solidaria, que es el Grupo Misionero Brocheriano, que hace más de 22 años aproximadamente, que realiza tareas solidarias en Traslasierra en parajes rurales de las Altas Cumbres en la provincia de Córdoba. El proyecto lo que hace es, de cierto modo, exponer una parte humana y nos saca a nosotros como docentes y como estudiantes de la institución a un punto en el que nos lleva a conocer una realidad que muchas veces es diferente a la que tenemos en la facultad y nos permite darle armas a los alumnos que forman parte del proyecto para poder abordar la odontología en un contexto diferente. Vamos este año y el año pasado a un paraje rural que se llama Tasma, que está aproximadamente a 7 kilómetros de Cura Brochero. Nosotros nos sumamos a las actividades que el Grupo Solidario realiza en actividades interdisciplinarias con distintas áreas o disciplinas de la facultad que son bastante numerosa cantidad de cátedras que se sumaron y a medida que vamos trabajando en el territorio se van sumando otras áreas de la facultad y de la universidad que tengan que ver con las necesidades que nosotros visibilizamos allá. Cuando nosotros salimos a la comunidad, estamos nosotros apareciendo en el espacio, en la comunidad de la gente y logramos vincularnos de una manera mucho más directa. Esto ayuda muchas veces al estudiante a formarse con una visión un poco más amplia e integrada. Y hacemos todas las actividades que se pueden hacer de odontología, desde prevención, restauraciones estéticas, tratamientos estéticos, extracciones, para lo que saben, y rehabilitación protética. Se hace un abordaje clínico en el cual a los estudiantes que forman parte del proyecto se los acompaña y se busca de cierto modo colaborarles a que ellos aprendan a abordar a un paciente en un contexto diferente al de la enseñanza propia de acá de la facultad.